Yellow, it's me... Tati, necesitas que te compre un colchón. Tú no duermes. Ay, estás haciendo ejercicio. A nadie le importa. ¿Fumas marihuana? A nadie le importa. Eh, a mí sí. ¿Y tú quién eres? Ella trabaja para mí. ¿A quién se quedó sin pincha? Ay, te hiciste las uñas. A nadie le importa. ¿Te compraste un carro nuevo? A nadie le importa. Estás de vacaciones. Ay, a nadie le importa. Ay, qué preciazura. Cambiaste de novio. Nada nuevo. Pero además a nadie le importa. Los bloomer encima de tu cama. En tu espejo negro. Churre. A nadie le importa. Ay, pobrecita, estás soltera. Pinta un monito, un papel y cásate con él. Total, a nadie le importa. Te compraste un bikini nuevo. Ay, a nadie le importa. Luego te llenas la boca diciendo que todos los hombres son iguales. Que lo único que quieren es ir directo a la cama contigo. Que si pito, que si flauta, que ni se molestan en conocerte mejor. ¿De qué tú hablas, niña? Ya ellos te conocen mejor que tú. Si tu vida entera la tienes pública en las redes. A esos muchachos lo único que les falta es verte haciendo caca. Literal. A ver, ¿por qué no subes una foto infragante en la casa? Pariendo un animalito de esos. No. 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 Mejor no. ¿Tú sabes por qué? ¡Pues caray de puta! Oye, tú si suena. Es que no pueden apagarme. Yo soy de la gran escena. Oye, tú si suena. Es que no es casualidad. Los míos están y después vengan. Oye, tú si suena.